Niebla en Haciendas de Tequisquiapan Vean que bonito esta Vamos a tomar cerca Ahí vean Ahí esta la casa Los vecinos Vamos por allá Continuando con la neblina en Tequis Bueno en Haciendas de Tequisquiapan Aquí es el fraccionamiento Vean nada más que chulada se ve La Camila La niebla Allá va Norma Con Camila Norma Buenos días Buenos días Buenos días Por allá se ve la Norma Muy lejos casi no se ve Allá por donde esta el segundo poste A la derecha Esta casa está linda Vamos a ver por el frente que tal está Son de las nuevas que está haciendo Entre el ingeniero y el arquitecto No se cual de los dos hermanos Pero están padrísimas Aquí es la zona dorada Del fraccionamiento La casa está linda Voy a ver la otra Voy a ver la otra Ahí está Con el día Amaneció Estoy tomando película Se ve padre aquí Ahí atrás es El pueblito que se llama La Tortuga No se ve nada Las casas no se ven del pueblo Atrásito está la hacienda De La Tortuga Dicen que se filmó Se filmó por ahí Una película de María Félix Creo que fue La Cocaracha O algo así Voy a investigar Por aquí anda Papaco Medina No se por qué Siga de frente Vean que bonito Ahorita vamos a dar la vuelta Por allá donde se ve Todo el fraccionamiento Desde la parte de arriba Allá viene un ciclista Que de los muchachos Que vienen a trabajar Aquí en Haciendas En las casas Aquí ya se ve una que otra casa Pero muy poquito Acá se va a ver una Que si está más grande Puede saber de que está por ahí Y la Norma pues ahí anda Norma va a voltear Saluda No, sin popó Sin popó Con cámara Y la Camila anda ahí Normalmente siempre estamos viendo La Peña de Bernal Y todo lo que es el fraccionamiento Toda la parte de los techos De las casas del fraccionamiento Es la parte más alta Pero ahora Nada Otra toma de Otra toma de La parte más alta Donde Pues anuncian sus casas Los ingenieros Este es el ingeniero El hermano Del arquitecto Y por allá está el otro Que es el de Igual de ingeniería Un motociclista a lo lejos Y un señor que viene caminando Una casa que medio se ve Y este si no me equivoco Este va a ser Y va a ser un lago No se que vaya a ser Porque es un Un hoyo Enorme Está muy profundo No se que sea O vayan a rellenar No tengo ni idea Vamos a ver si de que lado se ve mejor Por allá viene una camioneta Mira la casa que ahí está linda Está muy bonita también Ese es el hoyo que les platicaba Que no sé la verdad Que vaya a hacer ahí Porque Creo que lo van a rellenar No tengo idea Mira el móvil Me imagino que lo van a rellenar Otra toma más El de la división entre la zona dorada Y la antigua zona del Del fraccionamiento Vean que acá en la zona dorada Todas las instalaciones Aéreas son ocultas O sea no hay cables Más que las banderitas estas De las Que caracteriza A la venta de casas Y acá en la zona Tradicional Del El fraccionamiento Pues ya vean todos los cables Los postes Cables de energía eléctrica Del sistema de cable de televisión De teléfonos de México Y no sé qué más Ahí se va a agotar Buenos días Adiós